Sonido Máximo Bailamos, dice Sentemos la corta sucia esta noche Sin ella Si me dejo por mi mente que algún día El gran amor de mi vida se fuera de mí Y aunque tan seguro estaba de que me quería Que siempre estaré en los puntos y verdad me amaba Y intento llamar a mi pueblo pero adorarle tanto Vuelvo poder brindarle lo que ella merece Como dice Sin ella No podré seguir siendo el mismo que antes era Mi arreglado vacío se llevó a mi mundo Con ella Con ella Si viene ya Si se llama el tema Yo vengo de nuevo y me siento tan solo Es que no puedo presentir así Como así de algo Que un día Dios se pinta mío Oye esas guitarritas Vicente Si no ya muero Oye que ritmo que sabor Yo he llorado juntos Y ha venido por la vida Desafiando al mundo Yo sé que dolor y amor Siempre van de la mano Que no se puede amar Si es que nunca has llorado Ahora solo me dice que será más fácil Olvidarse de mí Olvidarse de mí Volverá a quien me viene Me dice como suena Ya No podré seguir siendo el mismo que antes era Me ha dejado vacío Se llevó mi mundo Con ella Con ella Sin ella Sin ella Me siento de nuevo y me siento tan solo Es que no puedo presentir así Como así de algo Que un día Dios se pinta mío Y se suena Esas guitarritas Que vos suenan este noche Después de haber reído Y llorado juntos Me ha venido por la vida Desafiando al mundo Desde que dolor y amor Siempre van de la mano Que no se puede amar Si es que nunca has llorado Ahora solo me dice que será más fácil Olvidarse de mí Olvidarse de mí Volverá a quien me viene Sin ella No podré seguir siendo el mismo que antes era Me ha dejado vacío Se llevó mi mundo Con ella Con ella Sin ella Me ha dejado de nuevo y me siento tan solo Es que no puedo presentir así Como así de algo Que un día Dios se pinta mío Un día No podré seguir siendo la vida Como así de esto Estamos teniendo Que va a estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!